Cantando canciones, contento la vida por vos 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 ¡Vamos arriba! Por cada día, por cada noche, ¿cómo quedas? Soy tan feliz, porque mi mamá, que estoy aquí Por cada día, por cada noche, soy tan feliz ¿Cómo te doy? Soy tan feliz, porque esta voz Y estoy aquí, porque esta voz Y estoy aquí Porque esta voz Y estoy aquí Y estoy aquí, porque esta voz Y estoy aquí, porque esta voz